A mí lo que más me ha conmovido ha sido el producto final, porque es verdad que cuando te lees un guión las posibilidades de cómo puede llegar a ser son tan distintas y cómo se ha ido conformando un equipo que ha remado hacia el mismo lugar y de alguna manera yo no me esperaba que iba a salir una cosa tan redonda. No, porque hubo dificultades, pero la película ya arrancaba con mucho alma y eso es lo que ha pasado. Bueno, además te diré que muchos días empezaba siendo Norberto, a media mañana cambiaba Norberta y por la tarde acaba siendo de nuevo Norberto. O sea que ha sido muy esquizofrénico por momentos, si lo pensamos así. Pero bueno, ya te digo que lo que hablábamos, lo que decía ahora Adriana, que con un equipo así es un disfrute, ha sido un disfrute permanente. Había aspectos que estaban muy cuidados, me sentía muy cuidado, muy arropado, muy seguido, muy atendido. Entonces bueno, pues eso ayuda a fluir, justamente la película va de fluir.